¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc para el siguiente Gran Premio Abu Dhabi quedó sancionado por su accidente con Sergio Checo Pérez y bueno, como sabemos el corredor monegasco de la escudería Ferrari va a asumir una penalización de 3 puestos para el Gran Premio Abu Dhabi que es la próxima semana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Charles Leclerc fue sancionado con 3 puestos para el Gran Premio Abu Dhabi del fin de semana siguiente cita que pone cierre a esta especial temporada 1020 de Fórmula 1 bueno, como sabemos el monegasco de la escudería Ferrari chocó con Sergio Checo Pérez en la primera vuelta del Gran Premio Zakir luego de pasarse la frenada el monegasco también provocó un accidente que dejó al corredor mexicano trompeando y al holandés Max Verstappen contra la barrera de contención al intentar evitar este accidente las consecuencias pudieron ser peores porque Checo pudo continuar en la carrera y curiosamente se proclamó ganador de una carrera después de una muy espectacular remontada bueno, y esto es lo que dice el comunicado emitido por la FIA después de la investigación de este accidente el coche 16 frenó demasiado tarde en la curva 4 bloqueando el neumático delantero derecho y colisionando con el coche número 11 lo que está tomando la trazada de carrera bueno, y además Leclerc después de bajarse del automóvil mantuvo una breve conversación con Max Verstappen para hablar de lo sucedido comentó con los medios de prensa para explicar el porqué de su arriesgada maniobra aunque no se justifica, el corredor de Ferrari también asume toda la culpa de dicho incidente había visto a Checo pero esperaba que girara por el exterior de Valtteri y que se quedara allí pero después decidió meterse por dentro y yo estaba ahí era demasiado tarde para reducir la velocidad, no creo que sea un error de Checo, no le culpo si hay alguien a quien culpar soy yo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao